Si supieras cuantas veces me despierto a la mitad de la noche Y mi almohada empapada de lágrimas Porque me duelen todos tus reproches Mi habitación todo es oscuro Solo una lámpara apuntando al muro Donde se encuentra una fotografía De una hermosa y linda chiquilla Respóndele a este corazón amor Respóndele a este tonto que es en amor Sé que también sientes lo mismo que yo Pero tienes miedo a cometer un error Dame el sí y prometo hacerte feliz Mi pasado no ha sido perfecto Y tengo ganas de robarte un beso Y poder con mis labios recorrer todo tu cuerpo Cada día que te miro De mi pecho sale un suspiro Y tu finges que no existo Solo un lola y sigues tu camino Respóndele a este corazón amor Respóndele a este tonto que es en amor Sé que también sientes lo mismo que yo Pero tienes miedo a cometer un error Dame el sí y prometo hacerte feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!